¿Por qué su fallecimiento fue tan repentino? Y el luna azul, el día de muertos. ¿Qué pasó, Moni? Qué triste. Yo trabajé con ella dos años. Aparte, la conocía de hace diez años atrás. Manda es una persona que pueden decir lo que sea, pero es muy profesional y fue mi amiga. Yo la conocí cuando fue lo de hace diez años, que yo le dije, Manda, te van a sacar de TV Azteca, te van a correr. Y me dice, no creo, Moni, yo soy la mera mera. Y a las dos semanas la corre. Y yo le venía diciendo, vas a estar en Telemundo, en tal programa. Hasta que después vas a entrar a Televisa. Y así fue. Entra a Televisa y ella siempre me dijo, siempre he querido trabajar contigo, Moni, porque se me hace que eres un talento muy fuerte. Y que atrapas mucho. Lo eres, lo eres. Atrapas mucho el rating y quiero trabajar. Y me ofrece trabajar con ella. Duro trabajando con ella dos años. Que aquí el año pasado, el 29 de octubre, les voy a comentar esto. El 29 de octubre ella y yo platicamos junto con otras personas y me saca del programa hoy. Y yo le digo, déjame darte una prevención. Vas a durar un año más en el programa. Ay, Dios. Y veo que te vas definitivamente. Por eso no creo en la muerte. Y veo que realmente te vas del programa, pero te vas a otra parte. Me dice, ¿a poco, Moni? Y ella me habla hace como tres semanas. Me dice, Moni, te equivocaste. Me dieron un año más. Y el día primero, del día 31 de octubre, al día primero de noviembre, el domingo, fallece. Ahí te das cuenta que fue un año o dos días más de la prevención. Yo dije, me equivoqué. Y no, yo por eso no creo en la muerte. Ella nada más pasó a otro lumbral, donde sea que estés, te mando todas las bendiciones, todas las condolencias a Andy Escalona y a su hermana Andrea, que se les quiere con el alma. ¿Qué va a pasar con Andy Escalona? ¿Qué va a pasar en el programa? Ella muere de un coraje. Yo creo que ella tuvo un coraje muy fuerte que le explotó completamente al esternón y varias cosas. Por eso hay que tener calma, señores. No hay que vivir tan a prisa. Y ella quería hacer todo y está válido. Pero tienes que vivir la vida. Si no puedes vivir la vida por parte de tu trabajo, no tiene caso. ¿Qué va a pasar en el programa? Se queda Andrea, la hermana de Amanda. La hermana de Amanda. Pero yo creo que va a durar poco. Viene un hombre. Yo le dije a Amanda desde hace... Es que va a venir un hombre. Si no es Reinaldo, viene siendo Alexis Núñez, que va a venir yo creo que hasta enero. Pero vienen cambios radicales completamente en el programa. ¡Ucuerte! Y que esta fue la pauta, que ahí te das cuenta que la vida... Te voy a dar un consejo que me dijo mi abuelita. A ver, dinos. Si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Exacto. Así que vive día a día, señores. Vivan día a día. Vivan... Que no se queden con las ganas. Yo ese día, el sábado, la soñé a Amanda, porque me hablan a mí a las diez y media, muy temprano, una amiga muy querida. Fíjate que Amanda se murió. ¿Tú crees eso, Moni? Y le dije, sí, porque anoche la soñé. Soñé que venía y me decía, Moni, te voy a dar un programa. Y yo definitivamente, pues todas las bendiciones, donde sea que estés, yo sé que estás ya en la gloria divina. Y vienen cambios radicales en el programa, que eso es indiscutible. ¿Quieres el video, Moni? Vamos a revivir esto para que lo vean ustedes, querido público. Yo amo a Moni Vidente muy cañón. ¡Moni, te extraño! Ay, me dio sentimiento. Oye, ¿y qué va a pasar con la vez, Calona? Ese video fue hace como dos meses que estaba yo en el programa aquí y me decía, es que quiero que regreses porque, pues, sabe Moni Vidente que marca los puntos de reír. Y ella, y realmente nos queríamos. A pesar de que las dos somos de personalidades muy fuertes, yo nunca quedé enojada con ella, señores. Una cosa es el trabajo y otra cosa es personal. Y ella y yo nunca quedamos enojadas, simplemente que fue una decisión que fue muy apresurada. Oye, y también la gente pregunta, perdón, Miquel, déjeme, ya después vamos contigo. Es que la pregunta que hay mucha gente, ¿qué va a pasar con Andy Escalona, la hija de Magda? Porque mucha gente decía, siempre Magda apoyaba a su hija en proyectos, pero algo independiente con Andy no pasaba nada. ¿Qué va a pasar con Andy? ¿Qué tú no harías por un hijo? Ah, no, yo claro que la... Por una hija y por un hijo, ¿qué tú no haces? Yo daría también todo el apoyo a mi hija, Andy Escalona. Y Andy Escalona, la hija de Magda, quieras o no, como que ella se pulió mucho, sabe cantar, antoar, conducir. Y Mándale enseñó muy bien. Y creo, y todo el mundo está diciendo que ya se le acabó la carrera. No, señores. Ah, qué bueno. Aquí nadie se le acaba la carrera, todo mundo sigue y hay que disfrutar la vida. Día.